Voy a crear una página que pueda hablar de fútbol a todos los mexicanos. No sabíamos que la burbuja del internet iba a explotar en el año 2000 y que eso iba a ser un desastre. Entrar todos los días en la mañana y ver cuánta gente nos visitó en medio tiempo. Pues 100 personas, 200, 1200, bien, rompimos un récord, perfecto. Hoy te puedo decir que vi diario esas estadísticas, probablemente por 5 años. 5 años después de haber lanzado Medio Tiempo, llegábamos a un millón de personas al día. O sea, pongamos un nombre. Cuando veo las hojitas digo, no, 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 esto está horrible. Y entonces yo traía unas bajo la manga. El nombre más popular es Juan. ¿Y cuál es el apellido que nos une? Pues es el deporte más hermoso del mundo, el fútbol. Se me ocurre el nombre de Juan Fútbol. Y en las votaciones, ganaeljuego.com. Pero pues yo mermo las cosas. Yo digo, no, 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 ¿qué creen? Ganó Juan Fútbol. Juan Fútbol es el nombre que vamos a ocupar. Emprendemos sabiendo que tenemos un tiempo limitado. Tenemos que hacer las cosas pronto y bien, porque el tiempo está contado. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitado a Patricio Villalobos. Lo puedes encontrar en Instagram como arroba pvilla. Patricio, o Pato, fue cofundador de Mediotiempo.com, el sitio de deportes más grande de América Latina, que empezó en la universidad y 10 años después vendió al gigante de los medios Time Warner. Tras la venta, Pato fungió como director de tecnología de grupo Expansión para después emprender nuevamente con la creación de Juan Fútbol, que vendió a la canadiense Playmaker, y las agencias de contenido y desarrollo Tiki Taka y Sundermut. Hoy Pato y yo hablamos de lo que comunica un buen nombre, de cómo retener talento, de misionarios contra mercenarios, de vender tu empresa varias veces y de el poder de tus ideas. Así que te dejo con una gran y muy inspiradora entrevista con Pato Villalobos. Mi querido Pato, bienvenido a Cracks Podcast. Oso Traba, ya quería estar acá. Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy feliz de que estés aquí. Llevamos como 15 años de conocernos, un poquito menos. Y ciertamente me ha tocado vivir muy de cerca, afortunadamente, muchos de tus éxitos. Pero antes de entrarle a todos ellos, quisiera que me relataras con esa habilidad que tienes tú para relatar cosas que tal vez pocos recordamos tan vividamente, como el 21 de junio de 1986 en el Estadio Azteca, que tú tuviste chance de ver la mano de Dios. Guau, el 21 de junio era ese partido mágico de Inglaterra contra Argentina. Mi papá, no sabía, tengo dos hermanos, y mi papá nos quería llevar al estadio a ver un partido del Mundial. Y dijo, solamente vamos a poder ir a uno. Y mágicamente escogió ese. Imagínate, mi papá nos regaló asistir a quizás el partido más grande de la historia del fútbol. Yo me acuerdo perfecto estar como en la segunda bandeja de la Azteca arriba, ver cómo ese chaparrito agarraba la pelota desde un lado de la cancha, driblaba cien mil veces y hacer ese gol imposible. La verdad es que lo recuerdo fuertemente. Me acuerdo de haber visto a los hooligans ahí que gritaban, la gente que echaba tanto relajo. Y yo decir, esto es una belleza. Y mucho tiempo después me di cuenta que había ido al partido del siglo. Se lo relaté a unos argentinos en Japón, en el lobby, en un día previo a ver a México jugar, ahí en Tokio, en el lobby. O sea, ya sabes, tomando unas cervecitas. Vi a varios argentinos y les dije que ese era mi segundo Mundial, ese de Japón. Y me decían, ¿y cuál fue el primero? Fue el de México 86. Ay, ¿qué partido fuiste? No, pues fui al de Argentina-Inglaterra. No puede ser. Qué gran privilegio tuviste, ¿no? Un súper regalo que nos dio mi papá. Tu papá te... No sé si decir inculcó fue una... Es una palabra correcta, pero ciertamente fomentó tu amor por el fútbol. Lo fomentó, creo que como un papá, unos papás que quieren mucho a sus hijos y que les tratan de dar la posibilidad para que crezcan por donde ellos se sienten bien, por donde creen ellos que van a ser felices, ¿no? Y mi papá... Un día llegó y yo cumplía 10 años. Ese año de 1986, del Mundial de 86, yo cumplía 10 años. Y mi papá, el regalo que me dio fue un cheque, un cheque perfecto, del banco BCH. Hacía un cheque cafecito que decía... No decía una cantidad. Decía, vale... Este cheque vale por todos los partidos de Pumas en el Estadio Olímpico, en el Estadio Azul o Azulgrana y en el Estadio Azteca. Entonces ese año fui feliz. Me llevó a todos los partidos para ver al mejor equipo de esta galaxia, que son los Pumas de la UNAM. Lo disfruté muchísimo, la verdad. Pasó una década. Antes de que esta afición se volviera prácticamente tu profesión. Y tal vez me voy a saltar varias cosas de tu juventud, lo que estudiaste, ciencias computacionales, matemáticas, etc. Pero cuéntame un poquito del origen y es algo que sé que has contado mucho, pero no quisiera obviarlo. El origen de la idea de medio tiempo. Yo estudié ciencias computacionales. Es muy privilegiado de haber estudiado en el TEC de Monterrey. Me daban acceso en este centro electrónico de cálculo, el SEC, una biblioteca preciosa, llena de computadoras, con muchas capacidades, las computadoras. Y tuve acceso muy pronto a ver cómo iban a ser las páginas web. Cómo es que el TEC me dio las herramientas para entender que la gente iba a consultar la información a través de un sitio web de manera digital y no tanto en un periódico. Entonces, en estas clases que yo tenía en el TEC, dije, a ver, voy a empezar a diseñar como hobby una página que pueda decir cómo va Pumas. Porque yo sabía que me tenía que ir a estudiar fuera. Tuve la oportunidad de hacer un semestre en donde estudié matemáticas en Alemania. Y vivía en la única isla habitable del río Rhin. Y me sentía yo como Tom Sawyer, que es el Niederwert, al lado de Fallendar, el pueblo donde estaba mi universidad. Y yo sabía que me iba y dije, pues, ¿cómo voy a estar enterado de cómo le va a mi equipo favorito? Entonces, lo que voy a hacer es una página en donde un primo pueda avisarme cómo va mi equipo favorito. Y esta era una página muy sencilla. Era una página entre mi primo y yo. Él entraba a esta página, escribía, Patricio Pumas acaba de ganar 1-0 y le daba enter y yo recibía en un viper en Alemania el resultado de mi equipo. Mágico como eso, ¿no? O sea, transformar esta necesidad de información en una página web muy sencilla que hice, una mini plataforma de comunicación, provocaba que yo supiera cómo iba mi equipo. Y entonces, mis compañeros allá, los domingos en la tarde, tenía varios compañeros de Monterrey que me decían, oye, pero no me digas solamente cómo va Pumas, cómo va Rayados, cómo va Tigres, cómo va Chivas, América. Entonces, ahí dije, esto creo que puede ser una oportunidad de negocio. Y esa fue la gran semilla de Mediotiempo. Un súper, súper proyecto que creo que marcó una tendencia de medios digitales en México y probablemente en toda América Latina. ¿Y en qué momento este hack para tu propio hobby, tu propia afición se vuelve un negocio? Esto es 1998, cuando yo regreso a Alemania. Imagínate, Internet, cómo sonaba ahí, ¿no? Era el ti, ti, para poder conectarte a Internet, ¿no? Las páginas web eran muy pocas todavía. Y como yo regresé con la idea de emprender, porque en mi universidad me decían, tú debes ser emprendedor, ¿no? En el TEC de Monterrey. Nos ponen mucho la esencia de vamos a emprender, pero con la idea de emprende para que México sea mejor. Emprende para que México pueda tener, que tú puedas emplear gente, generar oportunidades para que nuestro país sea mejor. Así es la filosofía del TEC que yo entendía. Y entonces dije, a ver, voy a emprender. ¿Qué hago? Pues voy a crear una página que pueda hablar de fútbol a todos los mexicanos. hice un business plan, pero un business plan en una servilleta, tal cual. Tuve la fortuna de encontrar socios fabulosos que hoy considero mis hermanos. Y ahí empezó el negocio y nuestros primeros empleados fueron el primo de uno, el sobrino de otro y mi primo, el que me mandaba los mensajitos para ver cómo iba Pumas, fue quizás el primer empleado. Y entonces sabíamos que íbamos a generar una página que comunicara la información deportiva y que íbamos a ganar dinero vendiendo publicidad. No sabíamos lo que, esto era 1999 ya, no sabíamos que la burbuja del internet iba a explotar en el año 2000 y que eso iba a ser un desastre, que no íbamos a ganar nada. Éramos jóvenes, no necesitábamos mucho dinero. ¿Qué tenías, 20 años? Yo tenía 20 años ahí y no tenía, no, 21 años, 22 años tenía y no tenía yo necesidad más que, digo, vivía en casa de mis papás, había comida, había seguros y la única preocupación era pagar la beca crédito que yo tenía el TEC. Entonces, con que generara yo ese ingreso para poder pagar la escuela, eso estaba bien, Entonces no había tanta necesidad de cash. Lo que hacía, sí había, era un hambre tremenda por entrar todos los días en la mañana y ver cuánta gente nos visitó en medio tiempo. Entonces veíamos que 100 personas, 200, 300. ahora viene un Pumas América o un Chivas América, 1200 personas entraron y eso era llegar a la oficina ahí en Vitolesio Robles en el sur de la Ciudad de México, una oficina que nos prestaba el papá de Mike, mi gran socio, y llegamos a la oficina y vamos a ver cuánta gente entró ayer y ahí en el Google Analytics 1200, bien, rompimos un récord, perfecto. Y esas celebraciones, esas micro celebraciones de todos los días, hoy te puedo decir que vi diario esas estadísticas probablemente por 5 años, 5 años todos los días yo quería ver a cuánta gente llegábamos. 5 años después de haber lanzado Medio Tiempo llegábamos a un millón de personas al día. Eso eran 7 estadios aztecas llenos, llenos. Entonces es una satisfacción total. Y era, entiendo que, a ver, Mike, tu socio, viene de la maestría en Kellogg. Meterse a hacer una página de internet no era el camino tradicional. Creo que no, para nada tradicional. A Mike, creo que Mike cuenta, es Miguel Ramírez Lombana, mi socio, Mike cuenta que sus amigos, quienes iban pues directamente a Boston Consulting Group, Price Waterhouse, a este tipo de grandes consultoras, lo veían como loco de, ¿qué vas a hacer? No, pues voy a hacer una página de internet. ¿Es en serio? ¿Es un hobby eso? ¿Cuál va a ser tu trabajo real? ¿Cuál es tu trabajo del daytime job? No, no el hobby. Y Mike decía, no, pues este es mi trabajo. Entonces como que nos tiraban, tanto a él como a mí, como muy de, híjole, la verdad es que pues están siguiendo su sueño de tecnólogos, de hackersitos, y de pronto nos convertimos en la, quizás la empresa de medios digitales más grande de México. Pero ese de pronto no es de pronto, no es la misma semana, o sea, pasaron cinco años, ¿no? ¿Cómo lidias? porque seguramente lo has vivido incluso después del éxito de Mediotiempo.com, pero regresando a ese momento cuando la mamá de Sergio le preguntaba que si estaba trabajando en un bar, que le dijera la verdad. Esa es buena anécdota, vamos a contarla. El inicio de un startup es trabajar probablemente 12, 14 horas al día, no ver el sol, eso no es un cliché, es real, no veíamos el sol, estábamos metidos en el búnker, esta oficina que teníamos, trabajábamos mucho y lo que cuentas de la mamá de Sergio, los socios originales de Mediotiempo somos Sergio, Miguel y yo, y Sergio con quien conviví mientras Mike estudiaba en Chicago, yo conviví muchísimas horas y hace cuenta que llegábamos, íbamos a la escuela, él estudiaba leyes en la Nahuac, yo compu en el Tech de Monterrey, nos veíamos a las, tomábamos dos clases, tomábamos la clase a las 7 de la mañana y probablemente a las 11 de la mañana estábamos en la oficina y daban las 11, 12, 1 de la mañana y seguíamos ahí y recuerdo perfecto salir de la oficina, caminar por la calle a estas altas horas de la noche y el celular de Sergio sonaba y decía, ay, es mi mamá, entonces contestaba, ¿qué pasó mamá, cómo estás? Dime la verdad, trabajas en un bar, esa es la verdad, ¿verdad? y entonces decían, no, 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 estoy trabajando, estoy tratando de cumplir este sueño y este sueño de la paginita que se vuelve grande, ¿no? No, no es un éxito de la noche a la mañana, es muchos días, horas de trabajo, muy arriesgar, quizás estar en contra de los amigos que te dicen, oye, por ejemplo, vete a Boston Consulting, por poner un ejemplo, ¿no? Justo eso quiero preguntarte, ¿cómo peleas contra esta constante lluvia de desacreditación, de duda? O sea, sí entran las dudas y más cuando empiezas a ver que tus amigos, pues probablemente ya se compran sus coches, probablemente uno tenía el depa que acaba de adquirir, empiezan a tener acceso a ciertas cosas en la vida que nosotros no podíamos. Lo que ingresábamos por la publicidad que se fue a cero, o sea, lo poco que ingresábamos se lo dábamos a los chavos que trabajaban con nosotros y nosotros, o lo poquitito que quedaba era para pagar lo que me quedaba de deuda de la beca, ¿no? Entonces, si era un, híjole, ojalá que yo pudiese tener eso, pero es más grande la visión que tengo de que esto se va a volver muy grande. Mucha gente va a querer consultar la información deportiva a través de Mediotiempo.com que eso valía todo y eso nos hacía sentir súper poderosos y nosotros, no sabes lo que era, te digo, ver que cuando cruzamos la barrera de 100 mil personas fue, celebramos en un, en el Chaz ahí de Plaza Inn comiéndonos hamburguesas todos con unas, unas cervezas ahí y era, oigan, éramos ocho chavos ahí, ¿no? Oigan, ocho personas hicimos algo que le atrajo a 100 mil personas. Probablemente ahí el periódico de mayor tiraje no llegaba a eso. Y éramos nosotros un tecnólogo, un marquetero y un chavo abogado que, que cumplíamos nuestro sueño y eso creo que nos hacía muy grandes y esa grandeza hacía que, pues no nos molestara tanto el no tener el coche del año o no tener el departamento, ¿no? Antes de llegar a la grandeza también vivieron dos momentos duros, ¿no? Uno, pues el, el bust, se reventó la burbuja y incluso tuvieron que buscar chamba. Cuéntame ese momento y cómo mantienes la vela prendida. Cuando, o sea, se cae la, esto es medular acá y esa es, creo que una historia fuerte del emprendimiento, de todo emprendimiento. El, era el año 2000, la burbuja de internet estalla y creo que tu audiencia, y si no conocen que es ese, ese bust de la burbuja, lo podrán googlear y entender que parecía que en el año 2000 todo era internet hasta que, creo que pets.com estalla, que pets.com es el lugar en donde tú podrías comprar croquetas de perro, valía más que todo Delta Airlines, ¿no? Entonces, el mercado te dice, no, o sea, podrá ser muy, muy pro el mercado para, para la tecnología y la innovación, pero al final las reglas económicas hacen sentido, siempre se busca la lógica. Entonces dicen, hey, no vale tanto y ese no vale tanto es una explosión de cosas y entonces de pronto es un desierto, no hay más publicidad, nadie cree en internet de la noche a la mañana, ahí sí. Y entonces nosotros decíamos, hijo, pero ¿cómo? O sea, a ver, ya no tenemos ingreso, pero sí tenemos mucha gente entrando, hay un deseo importante de la comunicación, de entender, de la gente de comunicarse, de tener las noticias futboleras, pero pues no hay ingreso, ¿qué hacemos? Uno, tenemos que pivotar de alguna manera para encontrar ingreso y dos, mantener esa velita prendida que el proyecto jale, ¿ok? y no lo podemos matar. Entonces la manera de buscar ingreso... ¿Por qué no? Porque sabíamos que iba a jalar, lo sentíamos. Gaby Vargas te hablaba de la ranita, ¿no? Que le decía a su papá, hay una ranita, yo coincido en eso, esa ranita para mí la ves perfecto en la peli de Billy Elliot cuando este bailarín del norte de Inglaterra, de un pueblito del norte de Inglaterra va y hace su audición en la Royal Ballet de Londres y de pronto al bailar de una manera perfecta le preguntan los jueces oye Billy, antes de que te vayas deja hacerte una pregunta ¿qué sientes cuando bailas? ¿qué sientes cuando bailas? le dice la jueza, ¿no? y él se regresa y dice no sé, no sé y dice siento como magia, como la electricidad en la panza, esa electricidad en la panza la sentíamos nosotros, esa ranita, esa electricidad la traíamos y sabíamos que iba a jalar entonces la pusimos en un estado muy tenue en donde teníamos un empleado el primo perfecto que subía los resultados y mantenía la página viva porque si o sea si Tecos le ganaba Atlas 2-0 él lo ponía y él estaba ahí imagínate que el pago que le hacíamos era el abono anual para ir a ver a Pumas así le pagábamos y el chavo lo hacía y nosotros teníamos que hacer ingresos y ahí me llama entro a trabajar con el papá de Mike a llevar a hacer algoritmos que encontraran patrones ilícitos de comportamiento en las aduanas del país hazme el favor entonces algoritmos que decían este barco llegó a esta hora bajo el contenedor es normal que el pedimento sea de este tipo de mercancía a esta hora hacemos algoritmos súper interesantes creo que ahí me hice experto en manejo de bases de datos una cantidad masiva de datos con los que yo trabajaba y así pude fondear mi vida por dos años hasta que un día dije voy con el administrador de la empresa con la que trabajaba yo para hacer los algoritmos y le digo creo que es momento de regresar a lo que más me gusta y que es este desarrollo de tecnología alrededor del deporte y él me dice ¿es en serio que te vas a regresar a ese sueño otra vez? ¿cómo vas a asegurar tu sueldo? pues no sé cómo pero me voy a regresar y ahí hay un eureka moment porque seguía sin subir la publicidad no había tanta inversión en publicidad en internet pero chécate este pivotaje cuando vamos a hacer un rewind a cuando yo estaba en Alemania y cuando el primo se metía a la página a la mini plataforma que yo le había hecho para que me informara cómo iba mi equipo favorito y entonces digo ¿qué pasa si eso lo hago con los celulares del país? ¿no? entonces voy y toco la puerta con Telcel y le digo oye Telcel Telvip imagínate los beepers que tenía Telcel le presento a este chavo en Telvip y le digo esta idea que yo tuve en Alemania creo que tiene sentido págame un fixed fee por este servicio y él me dice hijo Patricio es que sabes que creo que los beepers van un poquito de bajada pero tengo un conocido en Telcel que probablemente te pueda ayudar y providencialmente voy sin conocer a nadie al lago Alberto toco la puerta ahí en en Telcel y digo vengo vengo con Mauricio Ramírez un jefe de marketing de de el equipo de de Telcel y le digo tengo este sueño quiero que si tú en tu celular mandas gol al 4636 que era info info que una computadora te conteste con un sms de cómo va el fútbol y aquí esta suerte de que este chavo este Mauricio era hijo de un árbitro y me decía a ver a ver es en serio que lo voy a tener en vivo el mercador si en vivo ¿cómo le vas a hacer? no pues yo tengo todo un equipo de gente trabajando el equipo éramos el primo y yo el bendito primo bueno vamos a hacer esto este fin de semana juega juegan la liguilla Cruz Azul León vamos a hacer la prueba yo voy a estar pendiente aquí si yo pido el gol a ese 4636 que tú me dices y me llega bien a tiempo todo te vamos a dar un contrato de medio año vamos a ver si jala entonces pues vamos a hacer la prueba llega el Cruz Azul León y ahí andamos el primo y yo este gran equipo de colaboradores entonces viene el gol de Cruz Azul 1-0 entonces lo actualizamos en la base de datos y yo veía como él pedía pedía decía en la plataforma decía alguien está pidiendo cómo va el marcador entonces yo sabía que perfecto le llegó bien el marcador y luego 1-1 2-1 se van a penales y en penales ponemos le damos un super seguimiento al partido y él lo va pidiendo todo el tiempo y entonces yo llego el martes siguiente miércoles y este chavo me dice no manches lo hiciste perfecto les vamos a dar este contrato de prueba por 6 meses y ahí nos dan un fixed fee de 15 mil pesos 15 mil pesos nos pagan por hacer este servicio y digo para no hacer la historia tan larga pero esto esto es espectacular y aquí debo debo reconocer que yo no tuve no estábamos en la cultura de angel capital venture capital pero si te puedo decir que hay dos empresas que creen en nosotros y que creo que marcan una gran diferencia en la vida de tres emprendedores mexicanos y una es Telcel entonces este equipo de marketing que tenía Daniel Haag ahí que creen en estos chavos que le presentamos una idea buena y que de pronto por un fixed fee de 15 mil pesos un día nos dicen oye pues es que probablemente ya tiene que cambiar el esquema porque no estás ni generando 15 mil pesos porque la gente que crees no se está acordando de escribir gol al 4636 para recibir el marcador y es que yo no tenía idea de marketing ahí es que pues es obvio sí a ver comunícale a un millón de personas que tienen que mandar gol a este número a todos se les olvida entonces no era un proyecto tan exitoso entonces me dice la gerente de marketing me dice tienes que venir aquí con una propuesta porque no está funcionando no están saliendo está padre el servicio pero no están saliendo tantos mensajes no lo estamos pudiendo comunicar como queremos y entonces llego con mi propuesta porque yo yo llegaba con una propuesta no de 15 mil sino de 45 mil pesos y luego le vamos a dar publicidad no había un sustento atrás pero aquí llega también una suerte una providencia que llego a la sala de la gerente y me dice la gerente oye listo acá nada más aguántame que tengo que ir a llevo todo el día en juntas déjame ir al baño ahorita vengo pero siéntate y cuando me siento veo en el pizarrón que decía sim navidad 2022 entonces yo digo ya viene el sim una cosa el sim el chip de los celulares cosa que yo había aprendido en Alemania de que los celulares en el sim podías grabar una como un cierto comando para que la gente no se tuviese que acordar de ese 4636 y entonces llega ya regresa la chava esta del baño y me dice ok Patricio cuál es tu propuesta y yo no le presento la de los 45 mil pesos ella me dice cuánto me vas a cobrar ahora por el servicio y yo le digo cero pesos ¿cómo que cero pesos? pues tu proyecto se va a morir ahí no te voy a cobrar el 30% de cada mensajito que se mande pero lo que te pido es que en el sim se queme la idea de fútbol en vivo y entonces ella dice esto puede tener sentido pero estamos justo a tiempo para que en la próxima navidad cuando vienen los amigo kids que se van a vender decenas de millones venga puesto la palabrita fútbol en vivo y que el usuario se lo encuentre en su celular eso fue magia esto de pronto llega la siguiente temporada en enero y no veíamos ya 3000 mensajes por fin de semana veíamos 150 mil mensajitos de a 3 pesos cada uno la gente pidiendo los marcadores y después la siguiente semana eran 450 mil mensajes entonces la facturación de haber sido 15 mil pesos empezó a ser una cosa exponencial fabulosa al grado que mi contador y esto lo cuento mucho el contador de medio tiempo decía oye Patricio está perfecto esta factura que tenemos que hacer a Telcel pues dime por favor una cosa estamos haciendo algo legal hoy estamos haciendo algo legal había explotado tremendo esta idea y eso nos puso mucho fondeo en una época de muy vacas flacas en internet para poder generar la belleza que generamos que medio tiempo fue totalmente bootstrapped nunca tomaste fondo externo el único fondeo que tomamos fueron 12 mil dólares fueron 6 mil dólares del papá de Sergio y Santiago y 6 mil dólares del papá de Mike 12 mil dólares ok 3 mil dólares sirvieron para pagar una deuda de servers hemos quedado 9 mil de los 9 mil ocupamos 4 mil 500 dólares para comprar una publicidad en récord imagínate eso se nos fue el funding en esto en pagar una deuda y en poner una publicidad en récord que no sé si fue tan buena la publicidad porque no vinieron más visitas por ello pero si hubo como un un record como poner en la cabeza de la gente porque récord lo hacía muy bien era el periódico perfecto el gran storyteller del fútbol y mucha de mi inspiración viene de ahí y pues bueno esa fue no tuvimos deuda al tener una salida digo medio tiempo tiene una gran exitosa carrera al décimo año en el año 2008 me habla Mike para decirme Patricio ¿estás sentado? yo me acuerdo perfecto porque estaba de vacaciones iba de Tijuana a San Diego con mis primos y le digo ¿qué pasó? ¿se cayeron los servers? ¿algo pasó mal? y me dice no nos quieren comprar ¿es en serio? ¿quién nos quiere comprar? nos quiere comprar Time Warner a través del grupo Expansión y dije wow esto se puede se puede poner muy interesante entonces imagínate tres emprendedores mexicanos vendíamos en el año 2008 Mediotiempo.com a la empresa de medios más grande del mundo yo decía que Mediotiempo era primo de Harry Potter de CNN y me sentía súper orgulloso el día que nos llevaron a Santiago a Mike y a mí a presentar ante los el Executive Management Team de Time en Nueva York en la sexta avenida no, no, no ese día es perfecto llegamos Mike y yo ya al auditorio Santi dijo yo no quiero hablar yo me siento acá y yo los veo Santi el perfecto administrador una pieza fundamental de nuestro equipo y él dice no, yo la verdad es que yo no voy a hablar yo me siento y yo los veo y les echo porras y pues Mike y yo de traje cosa rara para nosotros muriéndonos de miedo nos presenta Ann Moore la directora de Time y nos dice pues bueno les voy a presentar este caso de esta empresa que hemos adquirido espero que les guste no sé 500 personas en el auditorio de la sexta avenida y a Mike y yo estamos presentando hicimos una presentación muy bonita le dedicamos tiempo pero sabes que hablamos creo que lo que más gustó ahí fue que hablamos no fue una presentación corporativa con gráficas así súper educada como te lo hiciera una consultora hablamos como Mike y Patricio como los amigos que le hablaban a otros amigos contándoles de la historia de nuestro caminar emprendedor o sea no sabes esa standing ovation de los 500 personas ahí muchos años después en los pasillos de Time Inc se recordaba la plática de los dos emprendedores mexicanos que levantaron a la audiencia y de wow que padre como que generamos un buen feeling en Nueva York le tengo mucho cariño a esa ciudad debido a eso mencionaste a Santiago ahorita y Santiago no era parte de los primeros tres y ese es creo que el segundo gran golpe que recibe el proyecto de Mediotiempo digo este es un tema súper súper delicado para mí el primer como dices un golpe muy fuerte fue la la ruptura de la burbuja de internet pero el segundo golpe y quizás el más fuerte fue la partida de Kobe mi socio original Sergio González a Sergio lo conocí en 1998 cuando por un amigo en común me dice que que está interesado en lo que yo estoy haciendo y que le gustaría colaborar conmigo y Sergio abogado con una hambre infinita por aprender las cosas se hace mi socio como mañana somos socio socios ¿cuánto tiene cada uno? 50 así es esto oye pero es que yo nada iguales iguales los dos vamos a meter las mismas horas de trabajo las mismas dedicaciones el mismo respeto por cada uno ok se hace nuestra sociedad medio tiempo S.A.S.B. la fundamos y trabajamos mucho con esta idea de hacer algo grande después de un año de trabajo fuerte me y justo al conseguir la junta original con Telcel para haciendo la presentación él llega y me dice oye no voy a poder ir mañana a la junta como como que no hacía la junta que hemos preparado tanto y que nos va a dar la vida para que el proyecto siga adelante cuando ya no tenemos anuncios no es que me duele mucho la cabeza Kobe por favor tómate una aspirina y vamos a la junta es medular que vayas es que no me duele mucho la cabeza no puedo ir y al final lo que lo que pasaba ahí es que Kobe en el 2001 tiene un tumor en la cabeza y un año después se va 12 meses fue lo que lo que duró esta terrible enfermedad y se va mi gran amigo es mi gran amigo es una persona que había conocido quizás dos años antes dos y medio años antes y fue tal cercanía tantas horas de trabajo tanta identidad en los valores que nosotros teníamos que para mí fue un golpazo en la cabeza fue muy muy duro y el día recuerdo perfecto cuando Santi me dice un sábado en la mañana veo mi celular llamada de Santi y digo no puede ser no puede ser no puede ser y se fue se fue Kobe como que se fue ya no está más otro desierto para mí para Mike y obviamente para Santiago que era su hermano y fue un dolor tremendo pero también fue un regalo y creo que lo que Kobe nos dejó es el regalo de la conciencia de la muerte creo que nosotros desde ahí emprendemos sabiendo que tenemos un tiempo limitado y que vivimos desde muy jóvenes muy cerca el sentimiento de que tenemos que hacer las cosas pronto y bien porque el tiempo está contado es limitado entonces aprovechemos bien las cosas hagámoslo padre ahorita disfrutémoslo mucho gocémoslo porque más adelante quien sabe que pase yo me preguntaba cuando Kobe estaba en la enfermedad decía imagínate que íbamos caminando los tres en ese momento Miguel Kobe y yo en un parque y a Kobe le cayó el rayo a él y yo decía por qué lo escoge a él y no a mí qué pasó por qué fue él el elegido y yo no me morí qué suertudo soy entonces creo que me creo que Kobe me regaló eso esa concepción de la muerte hay una escena súper fuerte que marca mi vida en cuanto a medio tiempo con él cuando Kobe era una persona súper carismática muy querida muy 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 querida y me acuerdo haberlo ido a ver al hospital ya en los últimos días en ese enero del 2002 y en llegar al hospital estaba repleto y entonces veo a su mamá a lo lejos y a Santi y nos dicen vengan para acá a Mike y a mí nos llaman y dicen está esto lleno no estoy dejando que nadie más entre pero Kobe me pidió verlos vamos vamos entonces nos llevan a esta salita que tenían ahí de su cuarto entramos está su novia que iba a ser la futura esposa es una historia terrible pues Vane la novia de Kobe a punto de casarse pues todo es un tema muy pues duro una situación complicada pero bueno entramos a la a la habitación ahí Sergio está ya en una en una morfina total porque ya es un dolor son dolores tremendos y no y ahí no lo habíamos visto hacía como 15 o 20 días y cuando lo vemos ya lo vemos muy ido en la droga y muy con un es me acuerdo perfecto con una paletita y él solo decía una paleta una paleta una paleta una paleta y entonces ahí yo reconozco que está pues está en un efecto psicodélico provocado por la morfina y platicamos un poquito con Vane yo voy como que le doy un abrazo le digo que lo quiero mucho y no había de su parte más que una paleta una paleta una paleta y entonces estuvimos ahí que será unos 10 minutos más y decimos bueno ya nos vamos y me acuerdo que así ya le doy un abrazo fuerte un beso y nos vemos y me dice ven acá y yo como que pasó no o sea si de pronto una paleta una paleta a una conciencia total ahí y él me dice quiero decirte algo la ciencia no da más por mí Vane trajo a un doctor cubano que me iba a hacer un menjurje de alacranes y una como una sí como una cosa ahora lo trataba de leer y espiritualmente pasar la energía y justo cuando entró ese doctor ese médico curandero me dijo joven a qué se dedica usted y yo le dije que tenía una página de internet que hablaba de fútbol muy bien y entonces empezó la curación y todo y esto me lo contaba Kobe de una manera muy lúcida y cuando cuando iba a salir el doctor cubano después de haber acabado todo esto Kobe me decía Pato se volteó el doctor y me dijo joven yo le voy a decir una cosa ese proyecto ese no lo suelte que va a ser grande y a ti Pato te digo algo no lo sueltes que va a ser grande madre ese me deja un regalito ahí un proyectito en la mano le dije no lo voy a soltar Kobe no lo vamos a soltar nunca y a los días a los tres días muere y Mike y yo decidimos darle todas las acciones de Kobe a Santi y una etapa nueva empresa Santi el mejor administrador de todos diciendo oye yo quiero un monitor tremendo para mis ingenieros no 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 solo hay esto nos trae una tele hace un momento trabajen con eso y gracias a esa a esa dureza administrativa pudimos ser lo que lo que fuimos pero bueno ese fue el segundo bust muy importante de mi vida hoy que haces cuando porque seguramente te has enfrentado con muchos más a lo largo de 25 años de carrera que haces cuando las cosas no te salen bien cuando te topas con situaciones que parecen estar más allá de tu control o sea claro en la vida emprendedora hay como 99 nos 99 errores 99 fracasos por uno bueno no entonces lo que creo que lo que hago yo es no sé si tengo un método pero es ante una negativa trato siempre de llegar con plan A B C y D si no jalo A le vamos a intentar de otra manera si no no jalo de esa manera le busco la otra forma y otra forma y otra forma como te lo explicaba hace poco no es 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 imagínate a este explorador que va con unas leanas en como la Indiana Jones no sale de esta leana y donde se va a colgar de la otra ok le encuentra y después busca ok aquí hay un reto y voy y busco y busco otra esa analogía creo que aplica mucho para nosotros todo el tiempo estamos buscando opciones sabemos que no o sea ojalá que todo fuese así de sencillo un caminar sin retos sin sin nos sería muy sencillo la vida no es así la vida es saltar con esas leanas y buscar opciones y a veces no hay ninguna leana ni modo haces pausa piensas respiras y buscas la otra opción siempre hay que encontrarle el camino siempre como MacGyver en esa serie de los noventas te estás delatando mi querido el MacGyver que que encontraba con esa navajita así que le decían no a ver oye estás a punto de que te una losa va a caer encima de ti ah no te preocupes aquí tengo una navaja y una sal de uvas una navaja y una sal de uvas y con eso lograba salir hay que ser un poco MacGyver Pato pasaron 10 años de este momento de los mensajitos con tu primo a la salida con Time Warner y son 10 años de lucha de carencia de disciplina financiera y platicábamos hace poco de este gran cambio porque te vuelves CTO de Time Warner en México y digo gente como Carla Berman Everto Tarasenat que conoces o sea mucha gente te te acredita como esta persona que lideró la transformación de Grupo Expansión y muchas de estas propiedades ¿no? ¿cómo fue pasar de ser emprendedor a ser ejecutivo con tanta influencia y tanto presupuesto en un mundo que se movía tan rápido? Un mundo que se movía sumamente rápido a nosotros nos compra John Reuter quien recién fallece ¿no? hace unos meses murió John Reuter un visionario un tejano mexicano que que nos buscó que nos dijo jóvenes yo creo que ustedes pueden liderar el cambio del papel a lo digital y John nos lleva yo yo llego a Expansión es Grupo Expansión el brazo de Time que nos compra y llego como el CTO el Chief Technology Officer que que puede llevar esta esta digitalización de todas sus propiedades quien chilango travel unleasure in style o sea marcas súper sexys ¿no? y me encuentro creo que lo primero que reconozco ahí es que me encuentro con un equipo muy talentoso de gente has dicho a Carla Berman has visto cómo mueve el Excel Carla Berman le dije a sus hijas hace poco que las vi le dije su mamá toca el piano con el Excel lo hace perfecto ¿no? entonces le decías oye Carla quien trabajaba en mi equipo necesitamos un modelo que pueda ser sustentable a Chilango en los próximos seis meses ok perfecto movía y hace un Excel envidiable una Carla con unas ganas de trabajar que por cierto aquí dijo creo que en un podcast aquí contigo dijo que yo era un animal porque la hacía trabajar a las seis y media de la mañana a ver quiero aclararlo aquí yo le pedía que llegara a las seis y media de la mañana porque quería que se fuera a las un y media de la tarde a estar con sus hijas a veces debo confesar que le mandaba yo tareas para la tarde ¿no? pero originalmente era para que conviviera más con sus hijas en fin gente muy talentosa como Carla Eberto un visionario que va regresando a Harvard hace metros cúbicos muy analítico muy creo que de Eberto aprendí como entiendo que es un tema técnico el que tenemos que resolver pero tienes que ver la estrategia final hacia dónde quieres llegar Patricio eso me lo cuestionaba mucho Eberto Manuel Rivera que llevaba estelarmente la parte comercial de Grupo Expansión Enrique Brockman un CFO muy arriesgado me decía mientras me traigas Evita puedes hacer lo que quieras y entonces ¿en serio? ah pues muy bien entonces me daba budget para ir y tratar de innovar una plataforma nueva de cobros vía celular y me gustaba mucho eso gente muy preparada que digo se me están yendo muchos nombres pero Alberto Bello Blanca Juana gente adorable que marca como el futuro de los medios de comunicación en México entonces yo creo que como describo esa etapa en Grupo Expansión es una etapa en la que vi un mundo con muchísima gente talentosa y para ti la experiencia de tener toda esta libertad y esta abundancia de recursos pero también una línea después de ser emprendedor ¿cómo la vives? porque para muchos emprendedores lo que no saben es que vender tu empresa pues implica un compromiso de 3-4 años en el mejor de los casos después de la transacción con el nuevo parent company creo que o sea mis jefes fueron John Reuter quien me dejó ser muy libre para innovar en la parte tecnológica no me cuestionaba mucho salvo el resultado que yo tenía que entregar yo reportaba a Nueva York era como una línea a John pero también en Nueva York iba cada tres meses a presentar resultados en Nueva York y después tuve de jefe Manuel Rivera y o sea ambos me dejaron ser muy libre y tener mucha capacidad de decisión en mis equipos equipos enormes casi 200 300 personas trabajando ahí para todo el área digital creo que por ejemplo hay una anécdota interesante en donde yo trato de predicar la palabra digital en un grupo expansión que venía de ser el papá de todos en papel quien le va a ganar a la revista quien quien le ganaba expansión nadie pero vivían del papel y hay una anécdota en donde estoy yo en la convención de grupo expansión presentando la visión digital y a mi no sé si hay un lapsus ahí o que me pasa pero estoy en el foro mil personas mil empleados de expansión escuchando y les digo el papel va a morir y se escucha un silencio horrible así de yo que hice que dije no y entonces y empezó a presentar toda la estrategia de la consulta de la información a través de las computadoras o en un futuro a través de celulares va a reemplazar la manera en la que la gente se entretiene se consume la información y el papel no va a tener tanto sentido dejemos de pensar en ello no manches yo veía la cara la cara de los publishers de la gente que estaba dedicada al papel y decían estás diciendo que mi chamba se va a acabar corte A corte B la comida de la convención mesas llenas y yo solo en una cáeme bien yo estaba solito en una y dije bueno creo que me tengo que retirar me voy y en el coche me habla Manuel y me dice me parece que fuiste un poco muy lejos platicamos en México bueno al final creo que el tiempo da la razón esto fue así sucedió pero bueno espero haber contestado que para mucha gente hoy estamos viviendo otro de esos momentos me dices Carla es una maga en el Excel y hoy puedes pedirle a un AI que te haga ese mismo Excel y te lo va a hacer probablemente más rápido mejor y usando lenguaje natural estás justo hablando de esta exponencia o este este statement que haces enfrente de toda la gente de una empresa de papel y tú ya veías este cambio no solo la transformación a digital sino la manera en la que la gente consumía contenido y hablas mucho de este a how moment cuando sale el feed de Facebook cuéntame qué es lo que estabas viendo en ese momento y y subsecuentemente cómo te has mantenido con el dedo en el pulso de los diferentes tipos de medios porque de ahí viene tu siguiente salto claro o sea creo que o sea leo mucho que lees leo mucho o sea no tanto el libro novela o el autoayuda eso quizás no lo consulto tanto no lo consumo tanto pero lo que sí veo es blogs artículos noticias reportes en la bolsa de empresas que me inspiran de modelos de negocio en donde creo que puede haber betas de futuro ok cuando medio tiempo era yo escribir medio tiempo punto com para entrar a un portal que me daba información pero eso eso era ir y tú jalar la información cuando el feed de Facebook de Twitter de Instagram llegan de pronto el pull que tú hacías se cambia por un push y entonces ahí nosotros decíamos esto puede cambiar la gente no va a ir a escribir medio tiempo la gente va a recibir lo que medio tiempo le diga en su feed de Twitter o en su feed de Instagram y tenemos que hacer algo aquí distinto y aquí fíjate hablo mucho de los momentos no sé si son suertudos providenciales o que tenían que pasar pero es una 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 comida de navidad de fin de año de amigos reunión de amigos en donde voy esto me parece que es el 2000 por ahí de 2011 2012 y estoy en la comida de los amigos y un amigo Enrique Limón es un triatleta y tenía una fanpage de Facebook que se llamaba Tri México y me enseñó y me dijo estoy muy contento este proyectito que tengo es una fanpage Facebook acaba de sacar estas cosas de los fanpages y pues yo le hablo a mi comunidad de triatletas y les cuento historias y les digo cuáles van a ser las próximas competiciones digo ah en serio y yo así como ok pero y qué y cuánta gente llegas pues mira ayer tenía 350 fans de mi site de mi fanpage y hoy fueron 900 y yo como creció 3x y entonces me quedé como que hijo caray creo que aquí puede haber algo ¿no? y le doy follow a su fanpage y a los dos días tenía 1800 6000 Facebook está abriendo la llave a este tipo de comunidades porque quiere que la conversación vaya de manera empujada cambiando el pool por el push y inmediatamente creamos fanpages que hablaran de Pumas de América de Chivas y entonces ahí dijimos es que el futuro es que vamos a empujar la información a los feeds de estas mega plataformas sociales que venía con la disrupción del modelo económico completamente ya no iba a haber el banner ahora la publicidad tenía que ser embebida en los posts que hacías y no nos preocupamos tanto al principio por vender la publicidad pero sí por crear la audiencia o sea en un mes teníamos 7 millones de followers en micro fanpages de equipos y ahí construimos una nueva narrativa y la narrativa era ya no es el portal autoridad medio tiempo el que te cuenta la historia sino que esto es mucho más personal entonces tenemos que crear una marca que comunique de una manera personal habiendo aprendido lo que habíamos hecho con los fanpages que de manera personal uno a uno te cuente cómo son las noticias del deporte en México pongamos un nombre y ahí en el proceso creativo seguramente lo has vivido en crear el nombre de una cosa no es trivial entonces hicimos nuestro focus group a mi socio Mike le fascina la palabra hagamos un focus group entonces metimos en una sala no sé 20-25 personas para crear el nombre de esta iniciativa que te va a contar historias persona a persona para esto ya te había salido de expansión ya me había salido ya hice medio tiempo 10 años luego trabajé 4 años dirigiendo la parte digital de grupo expansión y ya emprendía yo de nuevo entonces dijimos cómo hablamos de persona a persona ok vamos a crear este nombre esta plataforma con la que vamos a salir y en el focus group salieron las ideas de los nombres ok y me acuerdo que había salido como muy en la teoría de lo que nosotros habíamos creado antes el medio tiempo entonces era pelotari.com eljuego.com pelotatomica.com y yo decía no, no, no a ver esto no va por ahí pero teníamos que ser yo tenía era un líder ahí tenía que ser democrático a ver pues vamos a poner a votación después de tanto trabajo de la esencia que queremos que tenga la nueva plataforma vamos a hacerlo ¿no? entonces todos los pusimos en una votación entonces cada quien puso sus tres opciones en una hojita me la entregan a mí y yo les digo ok yo voy a recaudar todo lo que nos están lo que me están diciendo y lo voy a poner en una votación y en un google form van a votar todos ustedes y ahí vamos a escoger el nombre de la plataforma con la que vamos a atacar y entonces cuando veo las hojitas digo no, no, no esto está horrible el juego pelotari pelota atómica y yo dije no, no, no algo tengo que hacer y entonces yo traía unas bajo la manga y las bajo la manga era que si esto tiene que ser personal yo a ti Oso te voy a contar la historia tiene que ser como una persona ¿no? un influencer entonces busco se me ocurre el nombre más popular ah, porque además queríamos que fuese latino ¿no? en toda América o en el Estados Unidos habla hispana es Juan ¿y cuál es el apellido que nos une? pues es el deporte más hermoso del mundo el fútbol entonces creamos creo Juan Fútbol se me ocurre el nombre Juan Fútbol y entonces nadie ¿quién iba a decir eso? nadie iba a decir que en las las hojitas que me mandaron pues nadie tenía Juan Fútbol pero entonces pongo a Juan Fútbol lo meto en la como si hubiese llegado como una opción lo pongo y le digo perfecto van a votar y en las votaciones gana el juego punto com pero pues yo mermo las cosas yo digo no, 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 no ¿qué creen? ganó Juan Fútbol Juan Fútbol es el nombre que vamos a ocupar un proceso democrático un proceso completamente democrático gana Juan Fútbol y long story short se convierte en el storyteller más fuerte del deporte otra vez y de pronto el Rich ya no era el de 10 millones de personas que llegábamos en medio tiempo ahora eran 30 millones de chavitos conectando con esta marca que les contaba cómo había sido el gol cómo había sido cuándo es el tal partido quién es la nueva celebridad una mágica historia que tiene una pues una tiene un curso distinto esta si levantó dinero de Venture Capital a eso quería llegar porque esta vez sí o sea llevas lo hiciste bien 10 años bootstrapped vendes tienes cash tanto cash que hasta tus socios invirtieron en mi primera startup yo creo que andaban sobrados ¿por qué? a ver hay paréntesis invirtieron mis socios y yo no invertí pero te voy a decir algo oso no invertí es un paréntesis aquí en esto no invertí pero te voy a decir algo regresé yo creo que te conocí en el pitch ahí nos conocimos en el venture que tenías con Diego en Vito Alesio en Vito Alesio vas nos pichas mis socios dicen le vamos a meter dinero yo digo yo no voy a meter dinero acá pero detecté algo en ti dije este chavo va a ser un gran emprendedor entonces yo regresé a Expansión y en la ese fue como mi inversión en ti les digo vienen las promesas en los 20 en sus 20 años y yo soy el que digo este carnal va métanlo entonces de esa manera yo como eso fue en 2010 ahí estuvimos 30 promesas de Expansión bueno regresamos regresamos ¿en qué era el...? ¿por qué tomaste capital? o sea y tomas dinero después de no haberlo hecho y ya empieza un mundo totalmente diferente ¿no? yo no podía competir en México porque Time nos había puesto un non-compete entonces queríamos innovar en Estados Unidos y para entrar a Estados Unidos el 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 monto con el cual debes entrar para tratar de competir en tecnología y media es mucho más fuerte que el de México entonces levantamos una ronda capital levantamos con tres fondos dos dos fondos de Venture Capital y algunos ángeles fracasamos duro en Estados Unidos o sea nos dijeron como que la regla fue no 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 aquí no se juega así porque otra escala ¿qué crees que era? poco entendimiento del mercado eso que te dicen que el el hay una gran oportunidad porque el 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 mundo hispano habla español eso es una falacia total ¿no? no 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 es no es correcto necesitas mucho más estudio mucho más conocimiento estar ahí en el mercado y a pesar de que Mike vivía en San Diego necesitábamos mucha más fuerza más redes de contacto ¿no? entonces fracasamos ahí perdemos yo creo que el 75% de lo que habíamos levantado y nuevamente en esta idea del Indiana Jones que va buscando las leanas decimos está la comida con mi cuate veo que empieza a crecer fuerte la adopción de Facebook en México y digo no la tirada es México y es volver a hacerlo con esta marca llamada Juan Futbol entonces ocupamos el 25% que nos quedaba levantamos una ronda chiquita extra y con eso levantamos ¿no? hoy pues digo la empresa crece podemos nosotros anunciar el año pasado que se la vendemos a una a un conglomerado de medios en Canadá y entonces Juan Futbol era mexicano se volvió canadiense y recién hace unos días los canadienses lo vendieron a un mega consorcio de apuestas en Dinamarca cuando te pregunté hace unos días que por qué habían levantado capital y por qué algo de lo que vamos a hablar más adelante estás considerando volver a levantar capital para un tercer emprendimiento o cuarto o quinto o sexto ya no sé cómo lo cuentes me decías una frase que a mí me encanta a ver yo he pasado por todo este mundo del venture capital hoy soy más del lado de la inversionista y hoy mis negocios soy dueño del 100% son negocios que generan cash flow y mucha gente les podría decir lifestyle businesses y Daniel Marcos aquí sentado me decía una frase que me fascina y él habla justo de cómo decidir si quedarte empresa chiquita o mediana o tirarle a hacer un scale up y a la grande y me decía small is beautiful y tú me dijiste small is beautiful pero lo complementaste con una segunda parte de esa frase y ahorita vamos a ver cómo la complemento yo pero lo veo así como la primera década es una década de mucho trabajo mucho aprender mucho picar piedra para ganarte una reputación un nombre en la tecnología y en cómo estás atacando al deporte y al entretenimiento afortunadamente tuvimos un hit que fue medio tiempo la segunda década la vemos como la década de consolidación como persona en la parte más fundamental que es la familia Mike tiene tres hijos Santiago tiene tres hijos yo tengo cuatro hijos la creación de familia que emprender con hijos es otro tema y la otra es tratar de hacer cosas que sabíamos hacer nuevamente invertimos en tecnología emprendimos e invertimos en tecnología pero muy llevada hacia medios deportivos viene la tercera década y esta tercera década en donde hoy no tenemos ya más inversión de nadie estamos en este lifestyle business del que tú hablas en donde no tenemos un jefe pero tenemos un negocio que genera cash que puede emplear 100 personas trabajando con nosotros y que puede darnos ese efectivo para poder llevar una vida tranquila ponle tú retadora pero tranquila y podríamos quedarnos así en esta tercera década porque como Daniel lo dice el small is beautiful definitivamente pero la complemento diciendo but size matters small is beautiful but size matters y si nosotros en esta tercera década con la visión que traemos de haber aprendido tanto de la industria del deporte y del entretenimiento podemos nosotros generar esta compañía que a través de la tecnología cambie el landscape total de la industria del deporte y del entretenimiento y con eso me refiero a contenidos marketing como lo hemos hecho con nuestras marcas acceso a como los como los aficionados los fans van a consumir aquello que quiera dar su su equipo o su artista favorito como como acceden a eso y también como consumen eso yo voy a ir a ver a tal artista o a tal equipo y como consumo desde la gorra de mi equipo favorito o como me tomo una cerveza en el estadio eso es lo que queremos hacer y si queremos marcar una diferencia acá el tamaño importa y por eso es que estamos en una etapa en donde mucho análisis para poder decir si vamos a levantar un capital sustancial o nos quedamos con este small is beautiful que no está mal y que nos divierte mucho but size matters y esa es como la cosita que queda en la cabeza ahora este negocio del que hablas con el que podrías quedarte es un negocio de servicios y es muy diferente tener una empresa de producto a una empresa de servicios tienen Tiki Taka como agencia de contenidos Sondermoot que entiendo que es esta agencia de desarrollo ¿cómo piensas tú de producto versus servicio en términos de en qué emprender? o sea como que el principio regidor de todo es que desarrollamos tecnología alrededor del deporte y del entretenimiento eso rige nuestras acciones lo hacemos como bien dices a través de Tiki Taka que es una agencia de marketing y de contenido tenemos clientes preciosos como la NFL la NBA algunos mega ligas y torneos de golf y ahí son servicios como que dejamos la parte de yo creo medio tiempo yo creo Juan Fútbol para dar servicio a nuestros clientes a través de esta pata que nos ayuda a dar marketing y contenido tenemos otra 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 vía a través del desarrollo de software eso es lo que yo he hecho por 25 años y tengo la metodología clara para llegar con una liga tengo la liga mexicana de béisbol sentarnos con ellos y decir el ecosistema digital de la liga mexicana de béisbol probablemente se pudiera ver así compartimos esas visiones y desarrollamos el software para llegar a ello creemos que hoy en esta tercera década de emprendimiento en donde qué es lo que creemos que debe de pasar para completar nuestra visión máxima es una mezcla perfecta entre servicio y producto propio y ese producto en donde porque en servicio pues tú tienes un recurring revenue y perdón por ocupar tanto término en inglés pero son como el día a día de nosotros porque hablamos mucho con clientes en Estados Unidos entonces esta ganancia constante que generas a través de servicio gente talentosa que va y trabaja con una liga opera cierto servicio y cobramos por ello pero esa recurrencia pues puede tener capricho y el capricho es el cliente diciéndote ya no necesito 14 talentos necesito o 14 ingenieros o 14 copywriters necesito solamente 6 y eso eso genera dolor porque hay un cash flow que necesitas para poder pagar ello entonces queremos si nosotros logramos tener servicio pero también un producto que podamos ofrecer que de manera recurrente nuestros clientes puedan pagar siempre en la industria del deporte y el entretenimiento ahí va a estar la magia podemos crear la empresa de tecnología que cambie el landscape del deporte y el entretenimiento en toda América yo creo que si lo estamos intentando cuando estás cuando tú si es metodología si es experiencia pero cuando tu materia prima tu activo principal es la gente en una agencia de contenidos pueden ser diseñadores copywriters creadores una agencia de desarrollo ingenieros lo platicábamos yo he visto y las startups lo sufren también es difícil retener el talento sobre todo cuando vienen jugadores tan grandes ya globales que ofrecen sueldos tal vez dolarizados trabajo remoto empresas incluso americanas contratando localmente ¿cómo retienes a esta gente? y más en la industria del desarrollo de software en la que estamos nosotros o que se van por el sueño de ser emprendedores también pero específicamente en la del o sea el talento a ver ¿qué pasa con el talento? el talento llega con nosotros aprende hemos fungido como una cantera futboleramente somos un Ajax no tanto un Real Madrid o un Barça que compran a los jugadores más un Real Madrid que compra sino a un Ajax que procura generar ese talento que llegan desde muy chavos con una gran ilusión nosotros vemos que hay una beta importante en esta gente y le procuramos ese talento para que después sea una estrella esos talentos o se van a las empresas grandes que tú dices o quieren emprender creo que el punto clave para nosotros ha sido que nuestros proyectos requieren de gente que tenga una misión y no tanto un mercenarismo llamémoslo así si tú logras hacer que en la empresa la gente comparta la misión que tienes tu visión tu misión tus valores como nos lo han enseñado bien en la escuela ahí está la clave entonces lo que nosotros hemos hecho es el chavo que venía a trabajar a medio tiempo venía a trabajar ¿por qué no se iba a Reforma? ¿por qué no se iba a Televisa? ¿por qué no se iba a ESPN? porque nosotros vendíamos claramente la idea de que medio tiempo iba a ser lo más grande de todo ¿por qué trabajaban los storytellers en Juan Futbol? ¿por qué creamos esa escuela? porque les compartimos la visión de que esta cuentita social iba a ser la que marcaba la tendencia y lo fue así y hoy en esta nueva década en donde estamos armando toda esta idea de ser la empresa tecnológica que marque relevancia en deporte y entretenimiento estamos vendiendo esa visión y entonces yo te tenemos perdón Mike y yo tenemos en el equipo gente que que cree en esa misión y dice es que si la hago aquí la voy a reventar más adelante esas reglas que tiene Jack Ma este gran emprendedor asiático que habla de la etapa de la vida de una persona de 20 a 30 años si tu chavito tienes entre 20 y 30 años si quieres que es lo que sugiere Jack Ma en tu vida profesional entre 20 y 30 años ve y busca un líder que te inspire no te vayas y te emplees en una empresa en donde está todo ya regido en donde A hace B y hace C A hace B y hace C porque ancestralmente así han hecho ese producto y así se vende y no hay más que documentar y que innovar Jack Ma dice que en esos 20 y 30 años vayas busques a un a un jefe a un líder que te motive del cual admire sus valores aprendas mucho sufras entiendas que es lo que está pasando trabajes muchas horas aprendas y crezcas de 30 a 40 años dice que todavía te puedes equivocar todavía hay un margen de error ahí pero haz empieza a construir tu base sólida de 40 a 50 solo haz aquello en lo que eres muy bueno los pivot pivotajes en esta edad son complicados porque si estás haciendo una cosa en la industria o sea no sé trabajas en carpintería y de pronto te vas a hacer una cosa radicalmente distinta probablemente vas a competir con gente que ya lo hace muy bien y lleva muchos años haciéndolo entonces mucho cuidado haz entre los 40 y 50 años aquello en lo que eres muy bueno de los 50 a los 60 dedícale tiempo a trabajar con jóvenes para que esos jóvenes compartan tu visión tu misión y tus valores y después dedícate a estar a gusto con tus nietos es lo que dice Jack Ma entonces si tú puedes crear si tú puedes compartir esa misión a tu equipo de trabajo no hay manera que se vayan y van a estar gozando esa si tú logras permear esa idea que tienes esa estrategia de quieres lograr esto y ellos lo comparten eres el equipo más sólido ahí nadie le va a ganar imagínate a nosotros como tres chavitos que nos sentaban en las ruedas de prensa cuando íbamos a cubrir a la selección mexicana estábamos al lado de los titanes Reforma del Universal ESPN Televisa TV Azteca y de pronto Mediotiempo.com y luego se empezó a hacer grande y grande y estos chavos oye estos llegaban llegaban súper temprano a las conferencias de prensa y eran los últimos en irse en los hacer más preguntas eran esos underdogs porque creían en la visión que nosotros les permeábamos y así se logra hay un par de cosas que me gustaría desempacar ahí uno es más allá de la misión y la visión que sí creo que y más hoy en la que los jóvenes tienen mucho más conciencia sobre quiénes son y qué es lo que quieren y tal vez se alinean o buscan alinearse más con empresas que por eso creo que emprenden más porque creen que pueden tener más control sobre la misión que están persiguiendo además las cosas más mundanas porque pues sí de cuentos y de sueños tampoco se paga la renta qué tipo de estructuras o prácticas tienes con tus equipos en las empresas que diriges o sea te refieres a cómo cómo los retienes hay que pagar bien hay que pagar de una manera muy competitiva hay que dar como los gringos dicen super perks para que el chavo sea se sienta protegido pues que hay un seguro de vida seguro de gastos médicos privado además de todas todas las prestaciones que hay que dar por obligación y eso lo hacemos con gusto es cliché decirlo pero vemos a México como nuestro socio y hay que tributar al 100% hay que hacerlo bien eso les damos por ejemplo el trabajo somos amigables con el trabajo remoto hoy no tienen que ir todos los días a una oficina sino si sabemos que podemos explotar su talento y pueden aportar mucho más trabajando desde casa eso se permite completamente y eso se valora mucho podemos hacer reuniones en donde ellos llegan y expresan sus ideas y todos tratamos de construir en esas ideas que se sientan escuchados sumamente importante y que hoy estamos innovando esta cosa por ejemplo en ingeniería estamos guiando una nueva metodología de programación porque un engineering manager nos dijo que así debería ser mejor el sentirse escuchado es una completa belleza se retiene porque entonces ya es la idea de él o de ella la que van a prevalecer pagar bien dar cursos que los mantengan completamente activos y al día en el conocimiento y la otra es entregarles proyectos retadores que lleguen y digan wow esto si me genera una un gran reto le tengo que dedicar mucho tiempo tengo que poner mi cabeza para pensar bien en esto entonces esas tres cosas no muchos emprendedores pueden decir lo que tú puedes decir no que has construido varias empresas y vendido dos y vendido a players estratégicos internacionales construir para vender es algo que se decide desde un inicio en el caso de medio tiempo no sabíamos ni a qué nos enfrentábamos digo creamos Coby y yo nos sentamos en una servilleta nos hicimos socios y después llegó Miguel y me lo presentó a Mike Coby me presenta a Mike en el charco de las ranas de Paco ahí en el de periférico me lo presenta y me cae bien y al otro día en un Sunburns es mi socio por 33 33 y 33 oye vamos a construir algo para vendérselo a la empresa más grande del mundo no vamos a construir algo para divertirnos vamos a construir algo que nos motive que nos haga levantarnos todos los días y decir qué orgullo poder ir a trabajar en esto que quiero construir Juan Fútbol tiene otra vertiente es tienes dinero de inversionistas en la panza que muy probablemente van a querer vender o más bien que van a querer vender un inversionista entra porque quiere salir entonces ahí tal vez si es construyes para vender al final creo que debes de construir para que tu visión se plasme se lleve a cabo no te preocupes si vas a hacer algo porque en un futuro va a venir esta empresa a comprarte no más bien construye algo porque la visión que tienes la quieres ver plasmada y ejecutada y real y ya después providencialmente va a llegar lo que tenga que llegar y para vender se buscan compradores o sea dices llegó Time Warner y nos pidió nos ofreció para vender Juan Fútbol se salió a buscar si como cuando en ambos casos muy muy orgulloso lo puedo decir llegaron a a buscarnos es mucho más padre cuando llega alguien y te dice oye te quiero que cuando tú vas a me quieres me quieres me quieres claro entonces en nuestro caso llegaron y cómo tomar la decisión cuando te compran vendes si es que tanto en Medio Tiempo como en Juan Fútbol vendimos porque sabíamos que ya fueran nuestras carteras nuestra no teníamos la cartera necesaria para llevar a donde queríamos llevar estos proyectos uno dos no teníamos el equipo que nos iban a aumentar estas posibles compras para llegar a un lugar más lejos hoy me fascina pensar que Juan Fútbol es danés porque lo compró esta empresa danesa imagínate ahora ya es un poco más güerito ya no te va a saludar yo creo que si me saluda me va a reconocer Pato 25 años has hablado de COVID y de toda esta experiencia de hacerlo socio y bueno 25 años es con Miguel con quien has continuado emprendiendo y viven en ciudades diferentes se ven muy seguido pero tampoco son los mejores amigos entonces explícame cómo qué se requiere para tener una sociedad tan productiva tan exitosa y tan longeva como la que tú has tenido con Miguel digo con Miguel pero también con Santiago ojo ahí yo decido salir de México hace 10 años para irme a vivir a Mérida por un tema de vida por un tema de calidad de vida pues tengo cuatro hijos creo que Yucatán es el perfecto lugar para crecer niños es una tierra adorable tiene un un hándicap ahí con el calor pero bueno prefiero el calor que el tráfico entonces estoy lejano pero somos socios muy cercanos ok diario tenemos un específicamente con Mike tengo una llamada todos los días entre 7 y 8 de la mañana para ver cómo va a ser nuestro día cómo vamos a trabajar cómo vamos a estar atacando los retos que tenemos las oportunidades etcétera ¿por qué somos una sociedad tan longeva? creo que compartimos valores sumamente importante eso yo si veo que Mike hace algo coincido con esa decisión que él toma como la esencia la comparto no hay una cosa que éticamente diga hijo Mike ¿qué estás haciendo eso? yo no lo comparto o Santiago estás tomando esta decisión no me gusta lo que estás haciendo ¿no? incluso ahora que tenemos otro socio Carlos entra en nuestra sociedad también y compartimos los valores con él entonces es muy fácil trabajar con eso siempre hablar de frente decirnos oye la verdad es que no me gustó que hiciste esto ¿por qué tomaste esa decisión? ¿por qué no me involucraste desde el principio? a veces yo soy muy mercurial ahí decir tomé esta decisión porque creo que tiene que ir por acá a la empresa como el nombre de Juan Fútbol exacto y Mike me dice oye pero es que ¿por qué te adelantaste eso? ¿por qué no me lo dijiste antes? entonces siempre hay una transparencia hay un explícame el por qué y yo transparentemente le diré mis razones a veces si me equivoco él está para decirme oye pues creo que te debiste haber ido por este camino hay que tener mucho ojo en eso tener un respeto total por el tiempo de cada uno por cómo piensa las cosas Mike podrá pensar de una manera radicalmente distinta a mí en ciertos temas pero el respeto lo que él está pensando creo que decías tú que no somos mejores amigos o sea probablemente no mis hijos no comparten fiestas además de que estamos lejos pero incluso aquí en México no es que mis hijos fueran a fiestas juntos con sus hijos o que nos reuniéramos a tomar una cerveza o una carne asada el sábado y eso tampoco pasa con Santiago tampoco pasa con Carlos es como somos no sé si respetuosos por esos espacios pero como que no no estuvo nunca en el DNA y a pesar de que nuestras esposas se hablan se ven y puede haber una cordialidad total una amistad ponle tú pero no está esa cercanía del día a día somos más cercanos en lo profesional pero no tanto en lo personal y crees que eso es algo que ha incluso sumado a que la relación sea tan longeva digo yo me entero evidentemente y Mike se entera de quiénes son mis amigos qué pasa pero puede ser que sí puede ser que somos socios en esto tú y yo y lo que pasa en nuestras vidas personales lo entendemos lo sabemos pero yo no soy parte de ese día a día sí puede ser que sí pero ahí dicen este amigo de tus socios no socio de tus amigos ándale oye Pato hablando con Mike le pedí que te escribiera y justo habló de algunas cosas que acabas de tocar como que vas y tomas decisiones que tú eres alguien que ciertamente se apoya mucho en equipos que le ayudan a materializar sus ideas pero que tu proceso creativo es un proceso solitario tal cual me dijo se va y se mete a una cueva y después regresa y me cuenta cosas que no sé a qué hora se le ocurrieron cómo es tu proceso creativo hablaste con Mike bueno ahí te va estudié vamos a darle back a esta historia y yo creo que tiene que ver con el método Montessori yo estudié en escuelas primarias guiadas por el método Montessori y el método Montessori probablemente es de oye tú vas a aprender matemáticas pero a tu paso viste que te dicen así con estos materiales de llevar el conteo de estas cuentitas pero tú solito lleva tu proceso y probablemente ese proceso Montessori me hizo de que yo solo atacara los los problemas o los retos soy muy Montessori ahí entonces lo que hago es cómo es mi proceso creativo ponle tú para el nombre de Juan Futbol o ahorita la manera en la que estamos llevando este nuevo venture este que probablemente quiere ser la empresa de tecnología que dicte el panorama en deporte de entretenimiento leo mucho ¿qué lees? hace rato me quedé ahí ¿qué es lo que lees? ¿qué es lo que? un ejemplo muy claro es empresas que me inspiran modelos de negocio que que me parecen relevantes ¿de dónde los sacas? ¿qué recursos tienes? por ejemplo sé que hay una empresa que juega en procesos de venta para ciertos eventos ¿ok? deportivos o de entretenimiento yo voy y voy a comprar ¿cómo compras una cerveza en un estadio? ¿ok? entonces veo empresas que hacen esto me meto al site de ellos y probablemente son públicas si son empresas públicas leo sus reportes trimestrales y me meto a los webcasts que hacen para entender la visión del CEO y entonces empiezo a ver cuáles son los dolores ¿qué es lo que hace este CEO para poder lograr llevar a la empresa donde le está llevando? entonces reportes de empresas públicas me meto mucho a TechCrunch o a Crunchbase para entender ¿cómo están levantando dinero ciertas empresas? ¿cómo están adquiriendo? ¿qué tipo de empresas se están adquiriendo? ¿a qué múltiplos se están adquiriendo? entonces esto va construyendo mi mi narrativa y después o sea es como mucha lectura mucha data juego mucho en el Excel no también no lo manejo también como Carla pero hago Excel en decir a ver si este modelo que yo pienso esta metodología a ver la voy a modelar en números ¿da? ok pues probablemente sí entonces empiezo a construir la historia y luego soy bueno para hacer presentaciones y esos powerpoints pues o keynotes y entonces ya llego con Mike y le digo en nuestra llamada el lunes oye ¿qué hiciste el fin de semana? ah pues mira creo que ya este tema que tenemos que atacar me parece que ya está listo te lo voy a presentar y entonces ahí es donde Mike te dice no man ¿cómo me presentó eso? es una presentación con el respeto para mi socio es yo lo trato a él como este es el más grande inversionista que nos va a meter dinero y le hago una presentación que Mike dice wow ¿de dónde sacaste esto? ¿cómo fue? te lo compro ¿no? o no creo que yo le cambiaría esto, 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 esto Mike es muy bueno para encontrar el fino detalle y entonces pues sí así le hago y hemos creado cosas así todos los días hablando ya un poco de la práctica que tienes en todos los días digo tienes cuatro hijos o sea que vives en Mérida y eso te te da un poco más de tiempo libre al no estar tan metido en el tráfico haces muchas cosas remotas viajas ¿qué ¿qué usas para ser tan productivo? hablaste de herramientas como bueno Keynote te metes a a estos sitios también entiendo que usas Superhuman para tus emails yo creo que o sea las herramientas que utilizo no concibo hoy el email sin Superhuman de plano no hay manera o sea la manera en que Raúl Vora el el creador de de Superhuman ha logrado como descifrar el ser productivo a través del email y mando muchos muchos mails ¿no? es perfecta yo le o sea a los que nos estén escuchando y que manden mails que seguramente es el 100% de tu de tu audiencia yo les invitaría a que fueran brutalmente productivos a través de Superhuman a ver convénceme porque yo lo he intentado conozco no lo he intentado me he rehusado a intentarlo porque siento que mi manera de usar mi email es es muy buena y me siento cómodo ¿por qué debería yo de usar Superhuman? creo que simplemente ya me voy a poner un poquito técnico aquí pero snippets por ejemplo ellos le llaman snippets pero es tengo que crear un mail para invitar a esta no sé por ejemplo tú que vas a tener invitados pero ya tienes un machote de cómo contestarle a esos cuando te llegan cierto tipo de invitaciones o cierto tipo de preguntas entonces haz de cuenta que llega el mail que te llegó a tu bandeja de Gmail pero lo lee Superhuman y entonces ok este mail se contesta con el snippet de invitación al podcast en tres teclados ellos son mucho de usar el teclado shortcuts está listo con las variables perfectas para que hola Patricio estás invitado a mi podcast y ya todo rellenado listo send inmediatamente se manda luego él tiene ahora con un tema con OpenAI que le aprietas la letra M y en un thread viste que a veces tenemos threads de 50 mails ok letra M resúmeme eso por favor entonces dice ok el thread del mail va por primero se dijo esto luego esto luego esto y están esperando esto que belleza eso quien lo va a hacer te lo hace el Artificial Intelligence de Superhuman es muy rápida la plataforma es muy intuitiva digo hay que aprenderse los shortcuts pero le dedicas un poquito de tiempo y vas a ser brutalmente productivo no tienes que irte a tu Google Calendar para ver cuando son tus citas le aprietas la tecla cero y las puedes ver ahí en fin soy súper fan no los conozco no tengo código de referidos no tengo código referidos inventemos uno y que lo que tu audiencia lo ponga pero esa es buena otra es que cuando estoy en un call me pongo en mute tomo foto para que no escuchen que estoy tomando una fotografía de la pantalla de la persona con la que estoy hablando y esa foto la pego en una en notes en el notes de Apple y entonces lo catalogo siempre por fecha y persona con la que estoy hablando o empresa persona y empresa y empiezo a poner las notas de la minuta del de lo que estoy conversando y eso ha servido como mi CRM de toda la historia que he tenido en conversaciones vía remota y aquellas que no son remotas a través de un Google Meet un Zoom son y que son presenciales tengo la prolijidad de hacerlo en la noche llego y ok estas juntas estuve se habló de esto y entonces ya que pasa que cuando yo hablo contigo abro mis notas y digo hola y eso no me contaste como te fue sabes que escalaste lista ya no te di seguimiento ya no nos dimos seguimiento entonces el que yo te pregunte eso tú dices ah cabrón está al tanto de esto ¿no? y no es más que yo yendo a mi a mi servicio de notas para entender cómo en qué vamos ¿no? en la conversación entonces creo que un bundle bueno es superhuman y notes ¿y notes por encima de cualquier otro CRM? he probado muchos digo no estoy hablando de cómo es todo el seguimiento de ventas de la empresa no, no personal el personal exacto yo creo que sí es fácil ¿y notes arriba de Notion? es que el Notion entiendo que Notion es toda una filosofía es una belleza de plataforma creo que que no soy no soy nativo a esa a esa plataforma no no la entiendo bien no sé hacer todas las arrobas para que entonces arroba oso entonces ya se ligan todos los mapas mentales y eso al final lo usé pero terminó siendo algo muy sencillo para mí el Notas al final lo más sencillo es lo mejor y lo que se va a usar Pato alguna vez platicamos y lo mencionaste hoy al principio de la entrevista que tu papá tenía seguros ¿no? dijiste tenía seguros y para ti parecía algo muy importante y me acuerdo aquella vez que estábamos tomándonos un café afuera de la conferencia de Facebook en San José me decías que tú comprabas seguros educativos para todos tus hijos platícame un poco de por qué lo haces ok un día por ahí del cuarto semestre no, el sexto semestre de la carrera mi papá me dice se acabó si quieres seguir en la escuela tienes que buscarte la manera en la que tienes que pagarte creo que él saliendo de una crisis mundial del creo que la crisis era la del ponle la del 94 ¿no? por ahí muy delicada la situación financiera en la casa mi papá nos me dice no hay más para que sigas estudiando en el TEC si quieres lo debes de procurar y afortunadamente pude tener un trabajo de becario que me permitió pagar porque tenía que pagar una parte de la colegiatura a pesar de tener beca ¿no? y eso me me dejó muy pensativo de esto no puede pasar en mi casa tengo que procurar estas almohadas para que cuando quizás no vayan bien las cosas ya todo esté listo y prepagado entonces lo que hice sin metodología alguna no leí ningún libro que me educara en esto financieramente pero lo que hice fue a ver ¿cuándo es cuando Mateo mi hijo va a llegar al primero de secundaria? esto lo hice hace bueno tú hace 11 años ah pues va a llegar tal año al primero de secundaria ¿cuánto cuesta hoy en ese entonces lo hice? ¿cuánto cuesta una colegiatura de una escuela en la que yo creo que me gustaría que fuese? y luego segundo de secundaria y tercero y primero de prepa y así hasta la carrera entonces modelé todo en este Excel y le puse un índice de incremento por inflación educativa y entonces y después dije ah tiene que ser en dólares entonces me hice como cubetitas ¿no? la cubetita de Mateo en su primero de secundaria vale esto valdrá eso al valor presente esto y así a cada uno de mis cuatro hijos y cada mes me puse la o sea la dinámica que yo yo tengo es pues cada mes voy prepagando las las colegiaturas del futuro y hoy ya que mi hijo está en ahora está en segundo secundaria es una belleza de pronto recibo un dinero que permite pagar la educación de todo ese año de Mateo o de Leo o Nico o Juliana ¿no? entonces los otros tres no han llegado todavía al primero secundaria pero eso eso provoca que entonces yo ya tenga la oportunidad de pensar en que eso está listo afortunadamente fui prolijo y dedicado para hacerlo poquito a poquito por mucho tiempo y hoy tengo la oportunidad de no distraerme en ello y pensar en otras cosas Pato hablas mucho de mentalidad tú y y de la importancia de los nombres ¿no? hace un momento hablábamos de la palabra Sundermood ¿qué significa eso? eso es muy importante para nosotros el tema de los nombres bien lo has dicho la holding company es Underdog Underdog para los que no lo no sepan pero en el argot deportivo es aquel competidor que probablemente no tiene la máxima esperanza de ganar pero que gana y que gana gracias a su trabajo fuerte a quedarse más horas entrenando a ser el primero en llegar en el último en irse esta filosofía del que más trabaja el que más fuerza le mete el Underdog y al final es un Underdog que enamora completamente tú estás viendo al rival más débil pero de pronto gana pues es una belleza de historia esa entonces la holding company se llama Underdog nuestra pata de contenido se llama Tiki Taka y esto es en honor al FC Barcelona con Pep y con Messi que hacían que todo fuese perfecto 150 toques antes de meter un gol sí pero fue perfecto una ejecución perfecta entonces así creemos así ejecutamos nosotros nuestro marketing y nuestros contenidos con una ejecución perfecta Sondermuth es la casa que desarrolla software y ahí si tú Sondermuth son dos palabras alemanas que quieren decir Sonder es especial Muth es coraje el special courage y si tú ves a esa persona que destaca es justamente por eso porque tiene un coraje especial hay algo que detectas de ese chavito va a ganar el torneo de tenis o esa persona digo y no es por echarte flores pero no invertimos no invertí yo dinero en tu venture número uno pero había un Sondermuth que detecté en ti había ese special courage que algo va a hacer trabajaste esa diferencia entonces así bautizamos a esta empresa y hablando de de valores dentro de estas empresas yo me acuerdo de una reunión que tuvimos con el equipo de Juan Futbol con mi equipo de InstaFit y salí ya ni me acuerdo qué pasó íbamos a hacer algo ya no hicimos nada pero salí con una de las máximas que hoy le comunico a todo mi equipo cuando hacemos mails sobre todo en copy ustedes tenían una máxima de anorexia de palabras no nos gusta la paja y queremos ser sumamente precisos cuando contamos historias entonces lo viste en Juan Futbol cuando de pronto el comunicar una historia de cómo quedó Pumas el fin de semana ganándole al Cruz Azul y generabas un texto de ocho mil palabras de pronto nosotros dijimos tenemos que ser sumamente fit con esto cómo se vería una noticia fit de cómo ganó Pumas el fin de semana entonces empezamos a abstraer las ideas para decir en una imagen te voy a contar exactamente lo que vas a tener en esas ocho mil palabras y de pronto era mucho más fácil entenderlo esa fue nuestra dieta en las palabras nosotros lo usamos mucho y hace unos días que nos vimos en Mérida me regalaste esta foto que está increíble que a ver la voy a mostrar aquí en la en la cámara no sé si alcanza a ver por ahí si bien cuéntame un poquito de esta foto y qué significa para ti esta foto y ahí qué bueno que ya la mostraste acá para que la vean y para los que no la no la estén viendo es les voy a definir la imagen imagínense que están caminando por Soho en Nueva York en esta calle de Spring Street que es la una de las calles más icónicas y bonitas de Soho y van caminando y pasan por el restaurante Baltazar este precioso restaurante que irradia olor a Nueva York y de pronto voltean y ahí es el atardecer hace un poquito de frío ya empiezan las luces así bonitas y de pronto en esa mesa especialmente iluminada está George Lucas y J.J. Abrams platicando George Lucas el creador de Star Wars J.J. Abrams el director creador de Lost esta serie icónica quizás de las más altamente ranqueadas en la historia de las series de televisión entonces ustedes están caminando y ven esta escena y toman una fotografía quien la tomó fue Joy Ito Joy Ichi Ito el ex director del MIT Media Lab y hoy director de un instituto de tecnología muy fuerte en Japón y la toma la foto y ya de por sí es googleenla búsquenla los que no la están viendo pero es una foto de dos grandes celebridades dos grandes personajes en el storytelling del mundo y la suben a su blog post ok y de pronto una persona anónima les contesta no un reply con un comentario de wow habría miles de comentarios de no manches que bonita foto george lucas jj abrams los admiro los que padre y de pronto uno de los comentarios es un reply de una fotografía de la misma fotografía es un reply anónimo y es la misma fotografía pero es george lucas con el sable del skywalker y jj abrams con la jeringa con lo que en la isla inyectaban a las mujeres embarazadas y esta te la regalé esta composición de la fotografía de las dos juntas hay pegaditas porque yo creo y la interpretación que le doy la imagen es fabulosa es el el george lucas con el sable acá y el otro con la jeringa y es porque creo que somos nuestras ideas y lo que va a quedar de nosotros son las ideas es como las llevamos a cabo ¿no? y esto es la imagen perfecta es george lucas diciendo ¿quién soy yo? ¿soy george lucas o soy el creador de luke skywalker? ¿quién soy yo? jj abrams o a través de la jeringa de lost cree la historia más perfecta de una isla lejana está bueno ¿no? a mí me encantó y te agradezco muchísimo el regalo si es muy inspirador sobre todo la manera en la que lo interpretas tú y hablando de ser tus ideas y de cómo las ideas se van a veces desbloqueando conforme el mundo lo permite pues tú te has movido en el mundo la tecnología y hablamos muchas veces de cómo fuiste detectando estos ligeros cambios en patrones de consumo en tecnologías disponibles ¿qué es lo que estás viendo hacia el futuro? ¿qué tecnología es la que va a habilitar tus nuevas ideas? siento que hoy así como vimos el nacimiento del internet y la aplicación del internet en los browsers de computadoras después del celular como gran hito hoy es muy fácil decirlo la inteligencia artificial la que va a regir quizás la época de desarrollo más importante que haya visto la humanidad tiene sus complicaciones ¿no? digo ¿qué pasa cuando si tú le pides al chat GPT que te haga un discurso o vas en Discord con MidJourney a hacer quiero ideas de disfraces para Burning Man probablemente los van a hacer mejor que cualquier humano ¿no? tiene ciertos retos pero muchas oportunidades para que la humanidad mejore soy optimista ahí de que vamos a ser muchos mucho más eficaces eficientes super humanos gracias a la inteligencia artificial hoy no concibo redacciones de trabajo redacciones de periódico diseñadores personas que hacen renders arquitectónicos cualquier industria hoy tiene como aliado a la inteligencia artificial definitivamente creo que esta es la gran ola de innovación en la historia de la humanidad habrá retos importantes ahora está toda esta saga de lo que está pasando con el CEO de OpenAI que se va que regresa y que está este rumor de que se parece que se está llegando ya a la artificial AGI hablamos hoy de AI pero el concepto más fuerte que vendrá es el AGI artificial general intelligence ahí si es ya la máquina ya piensa como humano ya es el singularity que miedo pues si pero como humanidad tendremos que encontrar la forma para que no sean los robots quienes nos van y nos van a aniquilar pero bueno en una parte más mundana si veo a la inteligencia artificial siendo regidor de todos los procesos en los que interactuamos como seres humanos y en términos de generación y consumo de contenidos que piensas de realidad virtual realidad aumentada o sea siento que el Vision Pro de Apple que será el primer producto para el consumidor de alta calidad nos va a dejar ver como y estoy hablando aquí como visionario que muy probablemente me puedo equivocar pero siento que este equipo este producto nuevo se espera el próximo 2024 y este producto que que te va a poner la no tanto realidad virtual sino realidad aumentada en donde yo puedo tener unos lentes y estar viendo el partido y quizás hacer con los ojos un zoom a un jugador y que salga un pop-up que me diga este jugador está corriendo a tantos kilómetros por hora y quizás esa información puede ser banal pero probablemente pero muy enriquecedora o imagínate una persona que esté perdiendo la memoria y que con lentes le vaya recordando quién es esa persona que está viendo no sé creo que hay muchísima oportunidad en esta en esta interacción entre la inteligencia artificial y la gran capacidad de de cómputo en la visión en cómo puedo generar esas imágenes y hacer el overlay para que tú estés viendo tal cosa pero se interpone una una capa que te va a decir algo más sobre aquello que estás viendo o cuidado este árbol pica mucho o esta picadura que te acaban de hacer no te preocupes es de una hormiga que no te va a hacer nada o no oye esto que traes en el pie sí velo a ver ahorita porque probablemente no te vas a levantar mañana Pato hablabas de Mérida 10 años allá y ya te escuché el acentillo por ahí de la hermana república y cuando nos juntamos me dijiste te voy a pedir un favor ayúdame a poner el nombre de esta ciudad allá afuera ¿por qué? 10 años que he vivido allá y que le tengo mucho cariño a la gente a los yucatecos que nos han arropado a esa tierra fértil de gran oportunidad en la innovación hoy veo una confluencia entre lo que hace el gobierno lo que hace la academia y lo que hace la industria privada para fomentar estas células de desarrollo e innovación que están yo creo que van a marcar mucho precedente en México obviamente tenemos el caso grandísimo de Guadalajara y lo que pasó ahí desde que llegó Kodak hace miles de años y fundó este Kodak Park y después llegó HP y luego Oracle y se generó una industria de mucho desarrollo y de innovación eso mismo creo que está pasando en Mérida en la ciudad quizás la más segura de toda América Latina en donde la industria está pidiendo está abrazando a través de un desarrollo de real estate en donde puedes tener la mejor oficina posible en donde vas a poder tener hiperconectividad de datos en donde vas a tener talento creo que lo que está haciendo la academia en Yucatán de pronto nos trae grandísimos ingenieros grandísimos matemáticos hoy hay un modelo súper interesante en la UPI es una universidad pública que habla en inglés imagínate ese requerimiento necesario para poder ser competitivo en el mundo hoy los ingenieros de la UPI salen hablando inglés entonces creo que poco a poco lo estamos haciendo se está logrando en el estado hoy la gran inversión de la cervecera que está ahí el grandes corporativos en fin creo que hay una gran oportunidad en esta bellísima tierra la verdad es que no puedo no puedo trato de imitarlo pero no tengo tan así me encantaría poder hablar con Yucatán Pato dejaste ver entre hay algunas pistas que estás trabajando en algo nuevo tecnología deportes tal vez construyendo sobre la base de lo que ya tienen en Sondermut y Tikitaka que es lo que más te emociona en los próximos 12 meses o sea me fascina hoy este aprendizaje de cómo o sea estoy aprendiendo mucho de cómo es que podemos llevar a un aficionado al deporte o a un fan de la música cómo lo podemos llevar desde que se entera de que su su artista favorito está haciendo tal cosa que se va a presentar en algún venue estoy aprendiendo mucho de cómo es que esa persona puede acceder a los eventos cómo puede ir a sentarse a tal lugar para para gozar del mítico momento en donde se presenta su artista y también estoy aprendiendo cómo consume esa persona desde como te lo dije desde la gorra o la playera que quiere hasta las palomitas que se va a ir a comprar si podemos integrar todo esto en uno creo que ahí tendríamos algo interesante eso me fascina me emociona me levanto muy temprano con la idea de quiero construir en esto no te lo puedo explicar tengo una ranita ahí una electricidad que me levanta y digo qué padre que puedo marcar una diferencia acá probablemente y para cerrar pato si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran qué diría el mensaje sería es ahí es ahí y sabes por qué hay un poeta americano que se llama Robert Frost y tiene un poema precioso que se llama The Road Not Taken y él habla de dos caminos divergentes que te puedes ir por la derecha y te puedes ir por la izquierda y uno se ve perfecto el pasto bonito y hay un andar ahí ya caminado y el otro tal vez se ve medio complicado pero al final ambos presentan una opción A o B ahí están listas de pechito están las dos A o B cuál vas a tomar la que tú tomes siempre va a ser la mejor siempre no dudes esa es la que es ahí toma esa es ahí Pato la verdad es que tenía muchísimas ganas de esta conversación ciertamente no decepciona y deja con ganas de más eres un crack como te digo me emociona mucho ver lo que van a construir y con suerte poderte ayudar en el camino donde puede la gente saber más de ti conocer más sobre lo que estás haciendo contactarte para cualquier cosa seguirte claro tengo un LinkedIn ahí me pueden buscar y en Instagram P Villa P de Patricio Villa de Villalobos y ahí ahí me pueden buscar algo que quieras agregar Oso muchísimas gracias estaba con mucho gusto y nervio de poder venir acá me encanta lo que haces y que y creo que el granito de arena que pones para nosotros mexicanos o latinoamericanos siempre es para tratar de elevarnos y creo que lo estás haciendo poco a poco muchas gracias por esto gracias a ti Pato venga si te gustó el episodio lo que más puedes hacer para ayudarme es compartir este mensaje con quien tú quieras simplemente mándales el link del episodio el link de Spotify de YouTube ayúdame a que los mensajes de cracks lleguen a más y más personas también sigue cracks en Spotify o suscríbete en YouTube y si es en iTunes también nos puedes calificar con 5 estrellas para que más gente nos encuentre hoy mencionamos muchas cosas Pato y yo así que si quieres indagar más o consultar algunos de los links a lo que mencionamos puedes encontrarlos todos en cracks.la diagonal 255 y antes de irte quiero recordarte que todos los viernes yo mando un correo muy cortito con 5 artículos que pueden ser gadgets frases libros cosas que me recomiendan mis invitados cosas que me recomiendan mis amigos y que creo que pueden ayudarte a tener una conversación interesante el fin de semana o hacer tu vida más productiva son más de 100 mil personas las que lo reciben cada semana es muy cortito muchos de mis invitados al podcast y gente de primera recibe este correo así que estarás en muy buena compañía si quieres recibirlo es totalmente gratis simplemente ve a cracks.la diagonal viernes ingresa tu correo y muy pronto voy a estar en tu inbox eso es todo por hoy yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks gracias y y y y